Otro fresquito día aquí resolviendo preguntas, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo tengo la nariz roja, las manos heladas, pero aquí estoy resolviendo preguntas. Ni que estuviese aquí haciendo algo heroico. Pero bueno, que nada, vamos a resolver las preguntas que me habéis hecho por redes sociales durante esta semana y ya está, a resolverlas. No sé si me han engañado. Es que esta persona fue a comprar tirisantemos pensando que iba a tener un otoño y un invierno súper florido y que no le han salido. Pero le están empezando a salir en pleno invierno ya tirando a primavera. Siempre recalco lo importante que es mirar el nombre científico de las plantas porque yo a esta planta le puedo llamar Margarito de las Montañas. Margarito de las Montañas. Y puede que se llame así en mi ciudad, pero en realidad en tu ciudad se llama de otra manera. Y el mundo de los crisantemos, margaritas, ásters y muchas más que se parecen de flor no florecen en los mismos momentos del año. Quizá les separa un mes o dos de diferencia, pero eso va a ser lo que va a determinar que tengan unos cuidados u otros, sobre todo de poda. Normalmente para estimular la floración de cualquier planta que tenga flor es en algún momento del año hacer una buena poda para que en la siguiente época vegetativa, cuando empieza a brotar otra vez después del invierno, la saque con más fuerza. Pero hay plantas que brotan flor en invierno como el ciclamer, por ejemplo. ¿Sabrías decirme a otra planta que brote flor en invierno? La eterna duda. La persona me hace la pregunta que me hacéis todos los años en Navidad. ¿Qué se puede hacer con la flor de Pascua cuando pasa Navidad? Pues ¿qué se va a hacer seguir cuidándola? Si es que no es una planta de un año, no es una planta de unos meses, es una planta que he explicado mil veces que se puede llegar a hacer árbol. La más grande que llegué a tener en otra casa hace años era más o menos así y la compré pequeñita. Y no, no es necesario podar siempre que acaba la Navidad. ¿Es aconsejable? Pues es que normalmente se suelen poner más las hojas, se suelen poner más los tallos y lo suyo es podar por encima de alguna brotación latente que esté a punto de salir en un futuro. Pero tanto como necesario, no es. La mía la tuve sin podar durante dos años me parece y llegó a crecer a esa altura, pero si quieres que ramifique hacia los lados y que se haga más tipo arbolito, entonces sí ve podándola para que se multipliquen las ramas. Eso sí, en invierno, en zonas de frío, dentro de casa, y la podemos sacar cuando en primavera haga temperaturas ya estables, cálidas, y en verano hay que tenerla en semisombra. Eso es todo lo que puedes hacer con una flor de pascua. ¿Cuántos años has conseguido que te dure esta planta? Este error es más común de lo que piensas, a ver si no te ha pasado a ti. Esta persona vive en una zona de clima frío, de cuatro estaciones, y en invierno dice que tira todas sus mentas porque se ponen feas, ya dejan de tener hojas y la primavera siguiente acaba comprando nuevas. Igual que la albahaca es una planta que dura un año, un año y pico dependiendo de tu clima y acaba muriendo, porque esa es su esperanza de vida. Hay plantas como las mentas que con el frío extremo sufren mucho si no son demasiado rústicas y pierden gran parte superficial de la planta, es decir, hojas y los tallos, lo que nosotros vemos, pero siempre queda algo de vida en las raíces y ya verás como si el siguiente año dejas en la maceta esa planta que está fea, que parece que ya hasta luego, en cuanto empiece el calorcito acabará rebrotándose una planta muy rústica que digamos que se esconde en invierno pero acaba volviendo a salir. ¿Alguna planta más con la que te pase esto? Pues aquí me has pillado. Sabéis que a la hora de reproducir una planta se pueden hacer esquejes que se ponen en agua, acaban echando raíz y hay algunas plantas que pueden aguantar ahí en solo agua años y otras que las pasamos a tierra y tenemos plantas nuevas. Pero esta persona me pregunta si se pueden tener helechos en agua. Los helechos en tierra son esas pocas plantas de las que te voy a decir que puedes tener con el sustrato siempre un poco más húmedo de lo normal porque les va a venir bien y ya verás como empiezan a sacar verde y verde sin parar. Pero helechos en agua a mí no se me han dado bien. Los he probado como suelo probar siempre y nunca he conseguido que se me den. O sea que necesito tu ayuda para saber si has experimentado alguna vez con cualquier tipo de helecho poniéndolo solo en agua con las raíces y se te ha dado bien durante un tiempo prolongado. ¿Sí? ¿No? ¿Con cuál has ido? Porfa. ¿Otra vez me han engañado? Esta persona que compra todos los años hortensias azules y al cabo del tiempo que se le ponen rosas medio moradas ¿nos han engañado en las tiendas o qué? Es verdad que a plantas como las orquídeas les ponen tintes en las raíces que absorben y les dan una coloración distinta como esa coloración azul. Pero en el caso de las hortensias se trata del pH. Tanto el sustrato de las plantas como nuestra piel o como el agua tiene un pH, es decir, un nivel de acidez que va de 0 a 14 y esto determina si el pH de un sustrato es ácido, neutro o alcalino. Y esto va a afectar no solo a la floración de tus plantas sino a su salud. Plantas acidófilas de suelo ácido como hortensias, azaleas, gardenias o el típico arce japonés necesitan un sustrato ácido. Si no, las hojas empezarán a mostrar síntomas raros o el color de la floración cambiará. Trasplántala a un sustrato ácido filo y además le puedes dar quelatos de hierro que son aportes que se venden en las tiendas y que acidifican el pH del sustrato para que las plantas estén más sanas y con la floración del color que tú quieres. Hay un truquillo casero que sé que muchas personas conocéis o sea que por favor escríbemelo a ver si te lo sabes para cambiar también el color de la floración. Se ha caído y me preocupa mucho en su salud. ¿Qué puedo hacer? Tranquila que no eres la primera persona a la que un vendaval muy fuerte le tira las macetas, se rompen y se queda la planta con las raíces al descubierto. Pero es que además no tengo tiempo de comprar una maceta hasta mañana o pasado. ¿Qué hago? La prioridad es que las raíces no pierdan su humedad. Al estar en contacto con el aire se van a secar más rápidamente y si pierdes una raíz vas a perder una rama porque siempre tiene que haber un equilibrio de cantidades entre raíces y ramas y hojas. Con lo cual tu prioridad es tener las raíces en remojo. La puedes tener en un recipiente con solo las raíces sumergidas durante un día, dos, tres... Yo lo he llegado a tener más de una semana. Incluso aunque no te lo creas algún bonsai que se me ha roto la maceta que no son de plástico, lo he llegado a meter entero el árbol en una tinaja o en un recipiente con agua y pueden aguantar días sumergidos sin tener ningún problema. Mucho mejor eso a que se sequen las raíces. Eso sí, lo mejor es que encuentres una maceta y un sustrato nuevo cuanto antes, lo vuelvas a establecer en su sitio y ya se quede más tranquilita la planta. ¿A quién le ha pasado? Si no las quitas, corres bastante riesgo. Muchas veces en nuestras plantas, sobre todo de exterior, empiezan a salir malas hierbas, que malas como tal no son, llamémoslas hierbas adventicias. Y tenemos la duda de si dejarlas crecer o van a hacer daño a nuestra planta. A mí me encanta dejarlas crecer porque dan a la maceta un aspecto como más natural, más salvaje. Pero la verdad es que te recomiendo que las quites. Tengan una hoja pequeñita o saquen tallos enormes, tienes que pensar que son hierbas, la mayoría de ellas, estacionales. Es decir, van a desarrollarse en un momento concreto del tiempo y su esperanza de vida es menor a un año, con lo cual necesitan desarrollar muchísimas raíces en muy poco tiempo y pueden acabar comiéndole el espacio a tu planta principal. No sería la primera vez que pierdo una planta que quería mucho por dejar crecer a las otras pequeñitas. Al fin y al cabo, también las plantas luchan por supervivencia. ¿Has perdido alguna planta por esto? Pero a mí me habían dicho que no tenía que hacer nada. Muchas veces no sabemos cómo gestionar el riego de nuestras plantas en estaciones como invierno, porque parece que la tierra tiene cierta humedad, no la veo seca, seca, y entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Riego mis plantas o no las riego? Excepto suculentas, que normalmente en periodos invernales se las puede dejar meses sin regar, el resto de plantas, aunque van a necesitar menor riego, van a seguir necesitando que las rieges. Pero claro, es que mi planta es de esas que tira las hojas y ya no sé por qué siento más guiarme para saber cuándo tengo que regar o no. La clave está en el sustrato. Si durante el año te has fijado en cuánto tarda el agua desde que la echas en la tierra hasta que se absorbe, sabrás que si vuelves a regar una segunda vez al día siguiente, tarda mucho más en bajar el agua porque la tierra ya está saturada y no puede absorber más agua. Pues quizá ese sea uno de los síntomas más fáciles que puedes encontrar para saber cuándo regar tu planta. No, prueba a regar en invierno y si se va el agua rapidísimo, sabrás que la tierra seguramente necesitaba riego. Sobre todo si no te quieres pasar, haz un primer pequeño riego, empiezas a ver cómo funciona la planta y más o menos podrás establecer unos periodos de riego. No siempre es fácil verlo. ¿Tienes tú algún otro truco que nos sirva? ¡Qué mala madre! No, 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 que yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Digo que qué mala madre, que qué planta más bonita. Por si en tu país o en tu zona no se llama así, a esta planta se le conoce como cinta o mala madre normalmente. ¿Pero por qué se le llama mala madre? Cuando la planta principal, cuando la planta madre se desarrolla y se hace adulta, empieza a desarrollar unos tallos de los cuales cuelgan los nuevos hijos. Da un efecto precioso, además de unas florecitas que suelta y se le llama mala madre porque a esos hijos los deja como muy separados de la madre, de la planta principal y parece como que los quiere alejar. ¿Te conoces tú alguna otra planta que tenga un nombre rarito de estos? Un poquito de agua para terminar. Muchísimas gracias por estar ahí. Dale un me gusta si te ayuda alguna de las preguntas que hemos resuelto hoy aquí y hazme las que te dé la gana durante toda la semana que yo la recupilo y aquí os las pongo. Que tengáis una semana infinitamente mejor que la anterior. No sé, por decir algo distinto. ¡Hala! Muchas gracias. ¡Chao!